¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es cristales púrpuras? ¿Qué son, tío? Mucha peña ya, ¿eh? Joder Si me das a morir, tendré que empezar otra vez Venga ¿Diamante? Está ahí abajo Las gemitas Bien ¿Aquí hay algo? No Pues mira, las cuatro gemas ¡Pum! Despedida, Drago Hasta la luz ¿Cómo? Siguió el camino de sus ancestros Y hizo un pacto con el diablo ¡Boss! ¡Ah, no! He conseguido todo, ¿eh? Las cuatro páginas de lore ¿Cómo que? ¿Qué? Un poco fácil, ¿no? Un poco fácil, ¿no? No puedo ir al otro lado Me gusta hacer rollo de escenario Selección de nivel a los Mario Bros Me mola, tío Por arriba Por arriba no se puede ir, ¿no? Eh, hay algo ahí abajo Lo que todavía no sé ¿Para qué son las gemas? ¿Coleccionable sin más? No creo, ¿no? Tiene que haber algo ¿Cómo llego ahí? ¿Ahí cómo se llega, tío? ¿Puedo rodar? Pues no sé cómo se recoge eso, ¿eh? Quizá la música está demasiado alta Pero no hay menú de opciones No puedo bajarla de ninguna forma Este escenario es mucho más laberíntico, ¿eh? Este escenario ya no tiene nada de lineal ¡El tercero! Una de las recondiciones De la alquilio oscura No sé qué Pociones de invisibilidad Yo sé que alguien muy habilidoso Con una poción de invisibilidad Podría matar a cualquier Rey o gobernante O algo así ponía Dirigente, lo que sea Estos cristales no sé qué son, ¿eh? Hacen daño Vale ¿No debería haber mejoras para el ático Para que sea un poco más largo? Joder, macho Tontito ¿Qué diferencia hay de las serpientes voladoras A las Banshees? O sea, es prácticamente el mismo enemigo, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Dice, aquellos que utilizaban las pociones de invisibilidad Sucumbían a la locura No puedo llegar allí Qué asco, ¿no? Ah, mira Que puedo pegar en diagonal Me acabo de enterar Joder, la música Penetra los oídos Bastante interesantemente Una gema arriba ¿Debería ir a por ella? Da un poco igual, ¿no? Por lo que veo Voy a cogerla Porque me gusta Recoger todo, tío O hacerle esfuerzo Joder Esta es la última gema, ¿no? Me he dejado un montón de gemas Me gusta que no sea lineal, ¿eh? Vos El corazón grande de vida ¿Por qué viene vos? Oh, de la poción de invisibilidad, ¿no? Claro Relájate O te estoy poniendo, ¿no, crack? ¿Cómo lo estoy poniendo? ¿Cómo lo he puesto? ¿Cómo lo he puesto? Esta era más fácil de la anterior Ruinas de Borgo Dos Vale Nueva mecánica Botones para abrir puertas Vale Aquí sí que voy a recoger todo, ¿eh? Los magos y los brujos Conjurar tormentas Y vientos atronadores Y no sé qué Deshaciendo las leyes de naturaleza Ah, el witchcraft Aquí dicen que es el witchcraft Lo que tanquea, ¿no? Seis Siete hits Cuidado con ese Vale No puedo llegar ahí, ¿no? ¿Cómo llego ahí, tío? Ah O sea, siempre tiene que haber una manera Puerta secreta Escalón secreto Me ha dado en serio, tío ¿Esto por detrás? No sé si significará algo Cualquier esquina ¿Sabes? Es propensa a algo ¿Qué ha sido eso? ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que esto Se puede romper Bueno, me equivoqué ¿Y esto aquí arriba? ¿Esto es una caída? O sea, ¿es un precipicio? Tiene pinta, sí Como veo un escalón Me he rayado ¿Dónde parezco? Ah, no aparezco en ningún lado No aparezco en ninguna parte Voy a poner otro personaje A vos, Dorin No puedo ¿Se ha bugeado? ¿Y con ella otra vez? Bueno Gente, se ha bugeado Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Que además creo que era el último nivel Por lo cual Hemos visto bastante De la noche Noches en los cárpatos O noche en los cárpatos O algo así, ¿no? Juego De corte retro Estilo Castlevania De los Pero de los más retro De la NES Estoy hablando de Drácula's Curse Y bueno Castlevania 2 Castlevania 3 Drácula's Curse Y similares Me gusta mucho el diseño Me gusta muchísimo la propuesta Me encanta que se inspire En un clásico como ese La historia de Drácula Es una de mis favoritas Y todo lo que tenga que ver con Drácula Me encanta ¿Vale? Bram Stoker Me encanta Pero creo que le falta Un poquito más de Bueno, ya lo veremos En la versión final Igual estamos jugándolo Muy pronto Que tenga cierta progresión En los personajes ¿Vale? Por ejemplo Mejorar el látigo Quizá alguna habilidad Algún poder Algo así Para que le dote Del combate Un poquito más de De variedad Y mejor diseño Los escenarios Porque los he visto Muy planos Muy lineales Y muy simples ¿Vale? Incluso los escenarios Del Castlevania De la NES ¿Vale? El Drácula's Curse Que fue el que yo jugué Que es el Drácula 3 De Drácula 3 El Castlevania 3 De la NES Tiene diseños De escenarios Mucho más currados Pero bueno Es pronto Ya sabéis Es una demo muy early Y posiblemente Acabe mejorando bastante Me ha gustado ¿Vale? Yo por ahora Le he hecho el ojo Y voy a esperar Que saque la versión completa Espero que os haya gustado Deja tu like En la descripción Tiene todo lo que necesitas saber En el secundario Twitch Todo eso Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias.